Y estoy hablando del gran, y querido, y ex jugador, Robert Pires. ¿Me escuchás, Robert? Sí, hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Por acá todo bien, nervioso. Por el partido de mañana me imagino que usted también. Yo tranquilo, ¿eh? ¿Sí? ¿Estás tranquilo? Sí, sí, vos, como siempre. ¿Cómo viste a Francia en esta fase de grupos? ¿Cómo lo vi? Vale, yo creo que como toda la gente, como toda la afición, que hemos un poco sufrido con los tres partidos, ya el primero contra Australia, pero lo más importante de esa fase de grupo es siempre lo más importante, la clasificación, que sea en el primero o el segundo puesto, y lo conseguimos y de una manera sin jugar bien, pero ahí estamos y tenemos esa oportunidad de jugar mañana contra Argentina. Entonces, el primero objetivo está aquí. Sí, me imagino, porque para nosotros ha sido una situación muy difícil la fase de grupos, clasificar sobre la hora con ese gol de Marcos Rojo. ¿Pudiste ver algún partido de Argentina? Sí, 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 mira, todos los partidos de Argentina, y yo creo que un poco más que nosotros, que ha sufrido mucho, y yo creo que después del partido de Croacia ha sido un palo para los jugadores, pero lo más importante es que levantaron la cabeza, jugaron un buen partido contra Nigeria, ganaron dos a uno, y mira, ahora preparando para el partido de mañana contra nosotros, a ver lo que va a pasar, pero yo creo que Argentina, para mí, con mucha dificultad, lo está haciendo bien, y por eso que tienen ahora otra oportunidad de seguir el camino. Me imagino que has hablado con tus amigos franceses, y han pensado cuáles pueden ser las claves de este partido. ¿Para ustedes es Messi la clave de Argentina, o pasa por otro lado también? Yo creo que, ya sabemos que cuando hablamos de Argentina, hablamos siempre de Messi, y eso es un poco normal, porque es uno de los dos mejores jugadores del mundo, y ya sabemos que este jugador te da mucha ilusión, te puede hacer la diferencia, como el otro día contra Nigeria, pero yo creo que Argentina, para mí, es un equipo, y entonces mañana, para mí, la clave va a ser para Francia, de contener o de controlar el varón ahí en el medio. Ya sabemos que va a ser difícil, pero yo creo que con la calidad que tenemos, lo podemos hacer, podemos tener esa posición, podemos aguantar el medio campo de Argentina, que para mí es muy bueno, que tiene mucha fuerza también, pero para mí la clave va a ser ahí, en el medio campo. ¿Cómo estás Robert? Me sumo al saludo de mis compañeros, un placer, un gusto saludarte. Siguiendo con lo que es, obviamente, el partido de mañana, te quería preguntar, recién mi compañero te preguntaba por Messi, Dejan, en la conferencia de prensa, dijo que no hay un plan anti-Messi. ¿Hay alguna forma de pararlo? ¿Tiene que ser una buena función colectiva? ¿Tiene que haber un jugador que le haga marca personal? ¿Cómo lo plantearías vos? ¿Sabes qué? Es complicado, es imparable Messi, o si lo quieres parar, le tienes que dar patadas. Yo creo que es así, pero al final, yo creo que lo más importante es no tener un plan anti-Messi. Yo creo que nosotros tenemos un muy buen jugador, que va a estar ahí, en el camino de Messi, que se llama N'Golo Kanté, que desde el principio del torneo es el mejor francés, lo está haciendo muy bien. Y a ver si mañana puede controlar a Messi, pero lo va a tener complicado, debe ser cuánto difícil, porque Messi ya sabe que cuando quiere jugar es imparable. Y entonces, no sé, sinceramente, no sé si hay una manera de parar a Messi hoy. Nosotros aquí tenemos mucha admiración por Kanté. Creemos que es una de las claves de Francia. Hemos hecho estos programas después del partido con Nigeria, elogiando mucho su juego, su desarrollo. Es un 5 que parece sudamericano, por el físico, por el despliegue. Que quizás no es un típico volante central europeo, pero hay otra figura que nos preocupa muchísimo y tiene que ver con Kylian Mbappé, que a sus 19 años es una de sus figuras. ¿Qué piensas de él? Sí, sí, claro, ya sabemos. Y yo el primero, que es una estrella y la tenemos ahí con nosotros. Hay que guardarlo bien. Ahora, ya sabéis que es muy fuerte, con mucha potencia, pero solo tiene 19 años. Y yo creo que cuando hablamos de una selección, es difícil darle la llave a un chaval. Ya sabemos que tiene mucha, mucha calidad. Pero si tienes un jugador así, tienes que tener jugadores al lado de él con mucha experiencia para ayudarle. Que él también te pueda hacer la diferencia. Entonces, si mañana juega Conte, si juega Matuidi también, o si juega Pogba, estos jugadores le tienen que ayudar. Y claro, Mbappé, ya lo sabéis, en Argentina también. Es un poco como Messi, que a cualquier momento te puede hacer la diferencia. Robert, ¿cómo ven a Deschamps en Francia? Porque se ha hablado de que se lo está criticando porque no termina de encontrar un buen funcionamiento al equipo pese a la gran calidad y cantidad de individualidades que tiene Francia hoy, ¿no? Sí, sí, ya lo sé que en Francia la afición o los periodistas que lo criticaron mucho por la manera de jugar. Pero, ¿sabes? Lo que está pasando de son, lo pasamos hace 20 años también con el míster Jaque, que también la gente lo mató porque diciendo que esta selección no tenía manera de jugar, que no tenía buenos jugadores. Y mira, al final ganamos la Copa del Mundo, ganamos contra Brasil en final. Y yo creo que lo más importante es de tener esa confianza y de ayudar, de apoyar a Deschamps, a los jugadores. Y si mañana, no sé, si mañana perdemos contra Argentina, después podemos analizar lo que no ha hecho bien. Pero para mí lo más importante es de estar con él, de ayudarle, porque mañana es importante ganar contra vosotros. Y él lo sabe el primero. Además de Messi, nosotros tenemos un jugador que está en pleno auge, como es Cristian Pavón, que tiene muchas chances de ser titular en el día de mañana. ¿Has podido verlo? Yo creo que puede tener un puesto de titular, porque a mí me encanta mucho. Ya sé que a un momento el Arsenal estaba ahí con él, que lo quería, pero no lo ficharon. Pero es un jugador que tiene mucha calidad, tiene mucha potencia. y claro, yo creo que en los dos sentidos te puede ayudar. Si es de titular, va a hacer cosas, pero también si mañana está en el banquillo y si entra al final del partido, también con esa calidad y con esa velocidad, te puede hacer la diferencia y te puede matar a la defensa de Francia. Cualquiera de los dos caminos, tanto sea para Francia o para Argentina, después de este partido sería bastante complicado. Puede llegar a venir tanto Portugal de Cristiano Ronaldo como Uruguay de Suárez, Cavani, Godín, compañía, después Brasil. ¿Cómo la ves a tu selección, principalmente a Francia, pensando a futuro o solamente tienen la mirada puesta en el partido ante Argentina? Vale, si sabes que sea para Francia o para los otros equipos, estamos siempre mirando la Copa del Mundo, a ver si un día la podemos levantar, pero antes de llegar ahí hay partidos complicados y para nosotros mañana, ya sé que va a ser muy muy difícil, pero yo creo que son, sabes, el Mundial son etapas. La primera era la de clasificar después de la fase de grupo, después son los octavos y después hay otro partido que va a ser más complicado. Te puede tocar a Portugal, a Uruguay, después la semifinal te puede tocar a Brasil. Yo creo que lo más importante es quedarse concentrado en el partido de mañana y a ver lo que va a pasar, pero las ganas y las fuerzas las tenemos que poner mañana en este partido contra Argentina. Robert, este mediodía habló Sampaoli y Vanega también allí en conferencia de prensa en el estadio y hablaba comparando la selección argentina con Francia del tema de los procesos que Francia tiene un proceso mucho más largo en comparación al argentino. Sampaoli hace menos de un año que está al mando de la selección. ¿Vos crees que eso puede influir en el partido de mañana o que tan solo son 90 minutos o 120? Puede darse también si hay alargue y nada más. Sabes, no sé, porque los dos por el momento no han jugado muy bien, entonces es un poco difícil de decir quién es el favorito, por ejemplo, porque Argentina ha sufrido, nosotros también contra Australia y sobre todo contra el Perú, pero no sé si hoy tenemos una manera de jugar, a ver si mañana la encontramos y yo creo que la podemos encontrar porque tenemos muy buenos jugadores y yo creo que ahora Adesant tiene que encontrar esa clave o el camino que tenemos que coger simplemente. Aquí se habla mucho de procesos y es algo que Argentina no ha tenido en los últimos tiempos a nivel selección y allí en Francia pensando a nombres no por casualidad es la plantilla más cara de todo el mundial, tiene figuras de primer nivel, son pocos los jugadores que actúan en la liga local exceptuando Mbappé, el resto lo hacen en la liga española la mayoría y yo pienso que a futuro puede ser el máximo candidato porque a este mundial llega con esa duda de no saber muy bien a qué juega pero pensando potencialmente a 2022 con un buen proyecto ¿crees que puede ser el máximo candidato al mundial o en Francia se habla simplemente de Rusia 2018? por el momento estamos preparando el partido de mañana a ver lo que pasa y después tenemos que analizar si al final jugamos bien o no y yo creo que esa selección francesa no sé lo que va a pasar mañana pero yo pienso que dentro de cuatro años estaremos más fuerte y con más potencia porque tenemos uno del equipo más joven del mundial entonces significa dentro de cuatro años estos jugadores van a jugar a tope con los mejores equipos de Europa que van a jugar la Champions League cada uno y entonces van a coger más experiencia y eso significa que por eso que tengo mucha mucha confianza para el próximo mundial no sé lo que va lo repito no sé qué va a pasar mañana pero si si vemos un poco en el futuro yo aseguro que dentro de cuatro años vamos a llegar más fuerte recordamos que estamos hablando con Robert Pires ex jugador de la selección francesa y campeón del mundo en 1998 y la Eurocopa también también claro que sí en el 2000 dos copas confederaciones que pedazo de monstruo buen palmarés no vamos a empezar a enumerar porque se nos va el programa te quiero preguntar Robert por algo que ha sorprendido y mucho en esta copa mundial Italia no clasificó Holanda no clasificó Alemania quedó afuera en primera ronda Portugal, España y Argentina casi lo hacen también en qué han mejorado las otras selecciones o por qué le está costando tanto a los que se cree que son potencia clasificar con más tranquilidad si se quiere y mismo Francia también los dos partidos principales los ganó por un solo gol de diferencia uno por un penal otro fue por un gol fortuito de Mbappé ¿qué crees que está pasando en este mundial? Si hacemos un análisis rápida yo creo que todos los grandes equipos han llegado al tope y entonces significa que los otros están creciendo están mejorando y cuando veo no sé cuando veo un equipo como Perú un equipo como Irán que tienen calidad que tienen potencia y que te pueden dar daño a España a Portugal entonces significa ellos están llegando ahí casi al lado de los grandes como Brasil Francia Argentina y por eso que Alemania se quedó fuera porque han llegado yo pienso que han llegado al tope al nivel y entonces los otros mira hasta la Corea que los ganaron 2-0 y también yo creo que ahora cada futbolista tiene mucha potencia y cada equipo ahora llega al Mundial físicamente muy bien y por eso para mí es la diferencia Robert saliendo un poquito del Mundial te quiero llevar a tu paso por el Villarreal de España donde compartiste equipo con Juan Román de Kelme y el chileno Pellegrini de entrenador allí tuvo un inconveniente con el entrenador y con el presidente Román porque no lo ponían y estuvo mucho tiempo sin jugar y vos te has declarado fan admirador de él ¿qué palabras tenés para decir para contarnos de cuestiones que nosotros no conocemos realmente mira me encontré seis meses con Román de Kelme y lo disfruté en el campo ya sabéis la calidad que tengo de que tiene Román pero también fuera del campo y para mí ha sido una persona muy buena conmigo ya sabéis que tuvo una relación un poco un poco difícil con Manuel Pellegrini y también con el míster con el con el presidente pero yo te lo digo sinceramente al final no sé lo que ha pasado y por eso que me estreñó cuando yo vi que en enero el Villareal quería vender a Román y para mí ha sido una ha sido una decepción porque yo quería jugar más tiempo con él para disfrutar para aprender cosas pero ¿qué quieres? es la vida es la vida de un futbolista y también la decisión del club y para mí lo más importante hay que respetar eso Robert hacemos dos preguntitas más así ya te dejamos libre para que descanses a propósito Riquelme al año siguiente volvió a Boca y fue campeón de la Copa Libertadores ¿es verdad que a vos te hubiese gustado jugar en Boca? sí yo pero yo yo voy con el Boca porque es la culpa de Román Riquelme que me mató la cabeza con el Boca con Boca y mira yo al final mira ya me retiré hace años pero lo que quería es un día jugar en la bombonera porque cuando veo la afición ahí es impresionante y por eso que un día le ha dicho a Román Riquelme que cuando se iba a hacer la despedida que me tenía que invitar porque yo quiero jugar ahí simplemente todavía no hay fecha confirmada para la despedida se dice que a fin de año a fin de año te va a tener que llamar dile le puedes le puedes mandar un mensaje que soy listo para jugar pero venís venís Robert ¿cómo? venís para la despedida si Juan Román te invita ¿cómo que no voy a mí? claro vengo de bicicleta te lo digo que grande que grande que sí que vengo la última antes de despedirte una noticia que nos conmocionó muchísimo nosotros tiene que ver con la salida de Arsene Wenger después de tantos años al mando del Arsenal y bueno sabiendo que eres un representante del Arsenal y que has estado tantos años allí que te merece su despedida y que enseñanza te ha dejado Wenger mira para mí la suerte es que trabajé 6 años con Wenger y aprendí muchas cosas y hace poco tiempo ha dicho que se retiraba y que dejaba el Arsenal que entrenó lo entrenó 22 años y yo creo que lo más importante es decir muchas gracias mister para todo porque ha hecho muchas buenas cosas con el club ha ganado casi todo infortunadamente perdimos la final de Champions League en 2006 contra Barcelona pero yo creo que al final si hoy el Arsenal está ahí al tope es porque Wenger lo ha hecho muy bien y y por eso que para mí es importante decirle todo eso porque te lo digo sinceramente se lo merece la última y ya y ya te despedimos que es de tu vida hoy que vas a hacer de acá al futuro o que con que te encuentra la vida en el ámbito futbolístico o fuera mira ahora estoy disfrutando de la vida de la familia de los niños trabajando con una televisión francesa trabajando con el Arsenal porque ahora soy embajador del club entonces estoy viajando mucho y disfrutando como vosotros del mundial que eso es lo más importante y de vez en cuando voy a jugar partidos benéficos y yo creo que ahora es así para mí lo más importante disfrutar ahora me parece perfecto bueno obviamente te agradecemos el contacto a la distancia a la larga distancia estamos más que lejos en China ¿es así? ¿estás en China? en China sí bastante lejos lejos y tarde tarde así que bastante bastante lejos doble el agradecimiento por el horario en el cual estás en China no tranquilo ha sido un placer bueno y no sé si desearte suerte o éxitos pero bueno que sea lo mejor para mañana que gane el mejor y vamos Francia entonces mira como te despedís bueno Robert un abrazo fuerte un placer grande hasta pronto bueno ahí pasaba el gran Robert Pires ex jugador francés múltiple campeón y la verdad una gran figura y la verdad